Siente la diferencia Amor, espera tu regreso Te recuerdo que me encuentro a llorar Dime cuándo puedes aliviar mi agonía Diré que sin ti no existe alegría Amor, vuelve, no llega mi vida Esta soledad cada vez es más fría Amor, entrega tus besos Mi amor, sufro si no estás Ay mi amor, yo espero tu regreso Yo te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuándo puedes aliviar mi agonía Diré que sin ti no existe alegría Amor, vuelve, no llega mi vida Esta soledad cada vez es más fría Música Dime cuándo puedes aliviar Feliz que me acogía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío fuerte No lleno de vida Es de soledad Cándote siendo frío